¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, Güemes! ¡Ándale, chullito! Ay, mira, una lunita Tú que brillas en lo alto Anda, dile a mi amorcito Dile que la quiero tanto Tú sabes que yo le quiero Besar a esta muchachita Porque ella tiene el encanto De una hermosa florecita Porque solo tú, mi amor Me hacemos feliz en ti Yo quiero que estés contigo Para amarnos entre sí Porque solo tú, mi amor Me hacemos feliz en ti Yo quiero que estés contigo Para amarnos entre sí Ciudad Grande Nicolás Ruiz Palomares Guancho Hay una luna, una lunita Tú que brillas en lo alto Anda y dile a mi amorcito Dile que la quiero tanto Aunque tú no estés contigo Sabes que yo te amo tanto Te recuerdo cada día Solo en ti Solo en ti yo estoy pensando Porque solo tú, mi amor Me hacen muy feliz en ti Yo quiero que estés contigo Para amarnos entre sí Porque solo tú, mi amor Me hacen muy feliz en ti Yo quiero que estés contigo Para amarnos entre sí Oiga el saborcito Ándele vaya Ándele vaya ¿Qué más? Ciclón Ambiente tropical Ciclón Porque solo tú, mi amor Me hacen muy feliz en ti Yo quiero que estés contigo Para amarnos entre sí Porque solo tú, mi amor Me hacen muy feliz en ti Yo quiero que estés contigo Para amarnos entre sí Que son locutores No se me duerman Claro que sí Éxito, éxito de Grupo Ciclón Seguimos con otro éxito más Otra grabación más De tus amigos Grupo Ciclón